Chile despertó Al final los pueblos crecen despiertos Fertilidad de los muertos contra las fuerzas del mal Chile despertó Sus calles se llenaron de bancartas y gritos Personas hartas poblaron su boca calle Primeros planos, detalles, puños, banderas, canciones Pianistas en los balcones, huecas, payas, sangre, gritos Millones de condoritos cabalgando en guitarrones Chile despertó, se abrieron las alamedas de Allende De la desgracia se aprende, los chilenos aprendieron Chile despertó, salieron todos con la voz rajada Con grietas en la mirada Y de pronto, de repente Pablo pisa nuevamente a Santiago ensangrentada Chile despertó, Piñera no tiene nada que hacer O si, desaparecer, renunciar, salirse fuera de la moneda ¿Qué espera? ¿Un milagro? ¿Un te perdono? ¿Que el grito cambie de tono? ¿Que los muertos resuciten? ¿Que los violentos lo inviten a perpetuarse en el trono? Chile despertó Los brazos en alto La voz rajada La esperanza dibujada en los rostros Hay pedazos de Chile Casi retazos de Chile en cada rincón de Chile Y una canción sobre la ciudad dormida Toca gracias a la vida El pianista del balcón En una esquina Violeta saca la guitarra y canta En otra Víctor levanta sus muñones de poeta En otra Nicanor reta la muerte y la vacila En otra Neruda hila Odas frente a su cartero Y Gabriela pare a un pero Y Volodia bebe tila Chile baila, ríe, canta Chile llora, grita, lucha Chile despertó Y escucha su propia voz La garreganta de los Andes agiganta el grito de los chilenos Chile echa Chile de menos Chile cita al Chile de antes Ay Chile, tus estudiantes están de futuro llenos No es el precio en los transportes No es el metro Son kilómetros de injusticia Son chilómetros de abusos y de recortes sociales Sures y nortes confundidos Avisales No es el metro Son los males de 30 años Los miedos de 3 décadas No pueblos de espectros neoliberales Es Pinochet Es Piñera Es Augusto Es Sebastián Son los milicos que están como si Augusto viviera Son los pacos allá afuera y son los carabineros Chile despertó No hay peros Ni aunquees Ni sin embargos Basta de tragos amargos A la calle compañeros Chile despertó Canciones Y poemas Frente a balas Y un cóndor Batiendo alas En todas sus direcciones Chile despertó Cojones Chile despertó Carajo Chile que habla en tono bajo Chile que canta bajito Chile despertó en un grito Desde arriba Desde abajo No estamos en guerra No No somos los saqueadores Somos los trabajadores Y los estudiantes No estamos en guerra Yo, ella, tú, él y los otros Estos, aquellos, es otros Todos en varios terrenos Eran, son Somos chilenos Tú, Chile Somos nosotros Un Chile sin antifaz Un Chile sin desgobierno Que exige y canta su eterno Derecho a vivir en paz Chile despertó Quizás fue gracias a cada muerto Al espontáneo concierto A la leira popular Y ya nadie va a callar A un país que está despierto Chile despertó Poetas Chile despertó Cantores Un país de salvadores Nicanores Y violetas Y violetas Se cansó de las recetas Del neoliberalismo Se cansó del piñerismo Y gritó Y bailó Y cantó Y un país que despertó Nunca vuelve a ser El mismo Chile despertó 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 Chile despertó